Yo me llamo Hanna Almidán, llevo un año más o menos dedicándome al activismo antirracismo con humor. A mí yo de 14 años le diría que sea fuerte, que no olvide de dónde viene, que se valore. Me aconsejo escuchar las experiencias de la gente racializada, que el racismo no es algo fácil para vivir ni algo fácil para olvidar. La frase que más me marcó de mi abuela es una sonrisa derrota a un enemigo. Y para mí esta no es solo una simple frase, es como un arma para luchar y seguir adelante.